Hola, bienvenidos a Show de Manualidades. Mi nombre es Luz y yo soy brasileña. Hice este canal para compartir con ustedes mis ideas de manualidades. Y en el video de hoy les traigo el video número 11 con más 3 ideas de manualidades con reciclaje. Si aún no han mirado los otros videos de manualidades con reciclaje, les voy a dejar en la caja de informaciones un enlace que contiene una lista con todos los videos para que lo puedas ver, ¿ok? Y si te gustas de las manualidades que traigo aquí en mi canal, no te olvides de suscribirte. Y no te olvides también de activar la campanita de notificaciones que les avisará cuando subo un video nuevo, ¿ok? Y ahora sí, empezamos. Para la primera idea de hoy necesitaremos de 5 botellas de plástico. Vamos a cortar las botellas en esta altura. Ahora pegaremos una tira de goma eva en cada una de las piezas. Se quedarán así. Ahora foraremos un rollo de papel toalla con goma eva. Para dejar con un buen acabado, pegaremos un pedazo de goma eva en cada lateral del rollo. Necesitaremos de un trozo de cartón y haremos un círculo y lo foraremos con goma eva. Y pegaremos el tubo. Ahora pegaremos las piezas así como les muestro. Y listo, nuestro organizador hecho con botellas de plástico y rollo de papel toalla está listo. Mira cómo se quedó. Puedes poner dulces o lo que tú prefieras. Me encantó esa idea. Fácil de hacer, útil y decorativo. Vamos a la segunda idea de hoy. Necesitaremos de lazas de sobra. Con el cúter abriremos un agujero y con la tijera cortaremos en este formato. Mira, se quedará así. Ahora pintaremos la lata en el color deseado. Pintaré con pintura y spray. Y nuestro florero está listo. Mira cómo se quedó. Puedes colgar y es una bella idea para decorar tu hogar. Otra idea rápida y fácil de hacer. Y vamos a la tercera idea de hoy. Para esa idea usaré esta lata que es de fórmula para bebé. Y pintaremos solamente el borde de la lata con pintura y spray. Ahora forraremos con filtro. Pegaremos alrededor de la lata una tira de goma eva. Ahora pegaremos musgo aquí arriba de la tapa de la lata. Mira cómo hice. Para adornar pegaré estas rosas hechas con goma eva que ya enseñé aquí en mi canal. Y les voy a dejar el enlace en los cards en la esquina superior de este video. Para dejar con un buen acabado pegaremos un listón aquí. Y para adornar un poquito más pegué ese lazo con botón. Y listo. Tenemos un organizador decorado. Puedes guardar tus materiales de coser, tus materiales de escritorio. Lo que tú quieras. ¿Les gustaron de las ideas de hoy? Sí. Entonces dejé tu comentario para que yo sepa tu opinión. Dejé también sugerencias y otros videos que quieras ver aquí en mi canal. Y no te olvides de dejar tu like y compartir este video con tus amigos. ¿No estás suscrito en mi canal? Suscríbete y no te olvides de activar la campanita de notificaciones que les avisará cuando subo un video nuevo. ¿Ok? Un gran beso y bye bye. ¡Suscríbete y no te olvides de activar la campanita de notificaciones! ¡Gracias!